Un priado de libertad fue asesinado con un arma blanca en el centro de atención institucional Jorge Arturo Montero en el complejo penitenciario La Reforma en San Rafael de Alajuela. El OIJ lo identificó con el apellido Lira de 27 años, quien sufrió múltiples heridas y pese al traslado al hospital San Rafael de Alajuela fue declarado muerto tres horas después. Este es el segundo homicidio en una semana dentro de un centro penal tras la muerte de un hombre de apellido Murillo, quien también fue atacado con arma blanca en el centro de atención institucional de Liberia y murió en el hospital de ese cantón Guanacasteco.